Y para los admiradores de la belleza nicaragüense les presentamos la chica de la semana. ¡Suscríbete al canal! Y aquí nosotras super bronceadas desde la Peña del Tigre hemos llegado al final de nuestro show esperando lo hayan disfrutado. Recuerden escribir todas sus sugerencias y comentarios a nuestro correo info arroba nicapaparazzi.com y no dejen de visitar nuestra página web nicapaparazzi.com de donde pueden ver todos los segmentos y el show completito. Agradecemos a nuestros patrocinadores Eweiser Solution, Roconola DJ y por supuesto tiendas Quicksilver. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!